Muy buena gente de YouTube, bienvenidos un día más al canal de Danyview Y hoy estamos aquí en MySummerCard y os voy a enseñar cómo llegar a la tienda de Teimo Y mucha gente dirá, pero tío, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vídeo es este? Bueno, a ver, realmente no sabía si quería traer este vídeo o no Pero es que hay muchísima gente que se lía mucho con esto y que no sabe ir Que no sabe las ubicaciones correspondientes e importantes del juego Entonces he decidido hacer este vídeo también como modo de información para la gente que se inicia en el juego Porque no es lo mismo entrar en el juego y que no sepas ni dónde se va Que muchísima gente, o sea, el 60% de la gente dirá, va, paso de este juego Que te metas y sepas más o menos dónde ir, qué es cada cosa y más o menos lo que hacer Que para eso ya tenéis una guía en el canal, ya sabéis, de cómo empezar en MySummerCard Que os la dejo por aquí también y, como iba diciendo En este caso, os voy a ir diciendo, yo voy a ir con el Shatsuma porque es el coche que tengo Pero al principio no vais a tener el Shatsuma, ni siquiera tendréis la furgoneta, ¿vale? No vais a tener absolutamente nada Así que tendréis que ir con el tractor que vemos ahí enfrente Lo tenéis detrás, en la cuadra de detrás de la casa, ¿vale? No tiene ninguna pérdida, eso no hace falta decir nada al respecto Vale, otra cosa que decir también es que no voy a hacer nada de cortes Porque también es verdad que en alguna guía que otra me habéis dicho Eh, tío, eh, ¿cómo se llega exactamente a tal sitio? ¿Cómo se llega a tal, a... ¿Cómo se llega a ese sitio? No sé qué Y es que es verdad que muchas veces hago cortes para que sean más o menos los capítulos Pero en ocasiones hay gente que le viene mejor que no haga cortes Para ver exactamente todo el camino Entonces he decidido hacerlo así, ¿vale? Seguir todo el camino recto, ¿vale? Sin un corte en absoluto Así que bueno, una vez habiendo dicho esto Vamos a continuar todo recto No tiene ninguna pérdida llegar al pueblo Es súper sencillo para la gente que lleva muchísimo tiempo en el juego, lo sabe Para los nuevos, de verdad, no os compliquéis mucho la vida Porque no tiene ninguna pérdida al principio Y os recomiendo que vayáis por camino Ya que si lleváis con el tractor va a ser un poco locura ir por la carretera Ya que va muy despacio Y vais a tardar mucho También decir que no os canséis, ¿vale? Fuck No ha pasado nada, no os preocupéis No os canséis ¿Por qué digo esto? Porque tío, te canses demasiado rápido cuando tú empiezas en este juego Dices, oh my god Y es que vas muy lento al principio, ¿vale? Bueno, como iba diciendo todo recto Llegaremos aquí a este paso a nivel Que es donde pasa el tren, ¿vale? Podéis atajar por ahí, ¿vale? Por aquí a la izquierda podéis atajar Pero yo recomiendo que no lo hagáis si sois principiantes Ya que, bueno, pues no tenéis la habilidad suficiente Como para apartaros a lo mejor O lo que sea Os quedáis atascados en la hierba esa No sé, es un poco complicado ir por ahí Si no sabes muy bien cómo manejar el coche, ¿vale? Así que os recomiendo que os sigáis todo recto Aquí, una vez lleguemos aquí Giramos a la izquierda Y una vez lleguemos aquí Tendremos que seguir todo recto hasta la siguiente bifurcación Realmente, como bien os digo, no tiene ninguna pérdida, ¿vale? Es un mapa circular No os vais a perder nunca Siempre acabaréis llegando Pero bueno, he decidido traer este vídeo Porque es verdad que no ha sido ni una ni dos personas La que me lo habéis dicho Así que, bueno, realmente creo que os vendrá bien a más de uno Si sois un maldito pro en MySamerCard No os va a interesar para nada este vídeo Pero si acabas de llegar La verdad es que te va a venir súper bien Y a mí me hubiese gustado que alguien me dijera Cómo se hace esto al principio Así que, bueno, me alegro de que os sirva de ayuda Si no sabéis muy bien cómo va el tema, ¿vale? Cositas que deciros Bueno, llegamos ya a la bifurcación Como veis, realmente con el Shatsuma es muy rápido Oh, 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 oh my cat Me he pasado de frenada, ¿eh? Nada, no os preocupéis Es aquí a la izquierda, ¿vale? Y seguimos todo recto Realmente yo con el Shatsuma voy muy deprisa Decir, ¿vale? Pero con el tractor se va más lento, ¿vale? Aquí a la derecha de esta casa Tenemos para los trabajos con el camión ¿Vale? Tendremos ahí que ir a un trabajo con el camión ¿Vale? Para chuparle, por así decirlo Los residuos a la casa, ¿vale? De todas formas, si no sabéis muy bien cómo hacerlo Y esta casa también Tenemos que venir a un trabajo Que es el de los troncos, ¿vale? Esta es la ubicación exacta También nos puede venir bien, ¿vale? Así que nada, ya de camino al pueblo Os voy diciendo un poco las ubicaciones Que os puedan venir bien También decir Bueno, aquí a la izquierda A ver si me deja decirlo Aquí a la izquierda tendremos el borracho, ¿vale? Lo tendremos ahí en esa casa Que ahí le vendremos Le vendremos a vender Kilju, ¿vale? Mirad, aquí pasamos por el paso a nivel Que ahí atajaríamos un montón Como veis Y ahí vendremos a venderle Kilju al borracho, ¿vale? También es un dato de interés Bastante importante Si no sabéis cómo hacer Kilju Pues bueno Realmente hay vídeos por ahí Que lo explican Y es muy sencillo, ¿vale? Nada Es todo recto No tiene ninguna pérdida De verdad Como bien iba diciendo Vosotros tendréis que venir en el tractor Para conseguir la furgoneta Os dejo por aquí Un vídeo aquí arriba En la pestañita de aquí arriba Para que podáis conseguirlo De forma sencilla Y muy, muy rápido, ¿vale? Realmente Os lo explico bastante bien Otra cosita que iba diciendo antes Los trabajos con el camión Por ejemplo Aquí a la derecha También tenemos otra casa Que tenemos que hacer Otro trabajo con el camión ¿Vale? Que es Succionar los residuos El camión lleva una especie De cuba Que pues sirve para Succionar residuos Tóxicos Por así decirlo Mierda en definitiva ¿Vale? Así que esa casa También la tenemos que tener en cuenta Entonces ya llegaremos aquí A donde Fletarin Este no es el pueblo ¿Vale? Este es el mecánico Y al principio también me creía Que era el pueblo Pero no Este es el mecánico Fletarin Y aquí lo tenemos Esta casa de aquí enfrente También es otro trabajo Para asuccionar residuos Con el camión ¿Vale? Espera un segundito Aún no estás suscrito al canal Si quieres ser un pedazo de Beware Barra Crook Del infierno De los inframundos Deberías de suscribirte ahora mismo Si no lo haces Posiblemente Pues no lo sé Suscríbete Entonces tendremos que seguir recto Giremos a la izquierda De todas formas lo pondrá en el cartel ¿Vale? Y tendremos que seguir recto Por este puente ¿Vale? De todas formas A lo que el camión se refiere Os dejo por aquí un vídeo De cómo trabajar con el camión Porque también os va a servir de mucho Si no lo sabéis Cómo hacerlo Y os explico Dónde están todas las casas Con más detalle Porque si no Os podéis liar un poquillo ¿Vale? Bien Como iba diciendo También deciros Que al principio Vais a tener que venir con el tractor Si o si O sea no hay otra forma No sé que queráis venir En la moto O en el barco Que también es opcional Pero yo recomiendo Que si es la primera vez Que juegas Que vengas con el tractor Porque aunque tardes más Es verdad que así también Vas cogiendo un poco de agudeza Con el volante Que siempre viene muy bien Realmente todos lo hemos hecho Y Oh, oh Oh my god Oh my god Vale, no ha pasado nada No os preocupéis De verdad El Satsuma está perfecto Suena un poquito más Se me ha descolgado Un tubo de escape Pero no hay ningún problema Maldito crook Bueno Pues Lo que tenemos que hacer Es seguir recto Vale, y una vez lleguemos Por aquí A la izquierda Vais a ver una especie De casa redonda Vale, esa es la pista De baile No tiene importancia Ahora mismo Pero que lo sepáis También que está ahí Oh my god Nos olvidábamos De este ser Vale También deciros Que tener cuidado Con ese ser Que es mi primo Vale, es nuestro primo En el juego Y va con un coche verde Va sin cuidado Y no dudará En atropellaros En ningún momento Así que tener mucho cuidado Con eso Porque el tío corre Que se las pela Vale El rusco también Se encuentra por aquí Ubicado Justo acabamos de pasar El desvío Que el tío corre Que se las pela Vale No sé si lo habéis visto Pero vamos Realmente es muy sencillo Si no sabéis Cómo encontrarlo También os dejo aquí Un vídeo De cómo encontrar el rusco Realmente Lo tenéis todo chupado En este juego Realmente no sé No sé si debería De llamarse Cómo jugar a Meshabercar Así que Espero que os sirvan De mucho las ubicaciones Porque realmente Es oro Cuando empiezas En el juego Sobre todo eso Vale Y nada Pues lo dicho Tener mucho cuidado Con el coche Del primo Es lo único Que os puede pasar Que podéis morir O a lo mejor Pues mira Lo que me está pasando A mí Que me estoy chocando Todo el rato Y ya está Vale No pasa nada Por eso Tener cuidado Si vais a venir Con el Satsuma Porque ya vais Más avanzados O lo que sea Que lo dudo bastante Vale Si no sabéis Cómo montar el Satsuma Os dejo también aquí Cómo montar el motor Del Satsuma Que es por lo que Tenéis que empezar Y ya estaría Vale De todas formas Os voy a dejar Todo en la descripción Tendréis Todas las guías Para seguirla Súper sencillo Cómo montar el Satsuma Cómo montar carrocería Motor Suspensión Todo vale Os lo dejo todo En la descripción Para que Os sea mucho más fácil Entonces ya hemos llegado Al pueblo Para que veáis Es que no tiene ninguna pérdida Tenemos hasta el autobús Vale Por si tenéis que volver andando O cualquier cosilla Vale Nos puede llevar el autobús Y como os iba diciendo La verdad Tenemos aquí la gasolinera Tendremos aquí la tienda de Teimo El bar de Teimo Por si queréis comer algo Si queréis beber algo Si se os hace de noche Y tenéis hambre O lo que sea Pues podéis ahí comer También tenemos aquí Otra cosita de interés Una ubicación de interés Que es la ITV Para cuando queráis pasar La ITV del Satsuma También os dejaré en la descripción Cómo pasarla Muy sencillo realmente Vale Lo tendréis todo en la descripción Vale Como bien voy diciendo Y aquí lo tenemos Esta es para pasar la ITV Os dejaré de todas formas Los horarios de cada tienda Vale Aquí abajo Apuntaditos Para que cuando vengáis Lo tengáis todo bien Masticado Todo Vale Nada Eso es traer el Satsuma Y ya estaría Vale Aquí detrás también tenemos Otra ubicación de interés Y es que aquí tendremos que descargar Los residuos del camión Realmente os lo cuento en el vídeo también Pero bueno Que lo sepáis que está ahí Vale Y la iglesia Que realmente Bueno tampoco tiene mucha importancia ahora Pero bueno Está bien que lo sepáis Luego también aquí en el pueblo Encontraremos Como este Esta especie De puertecillo Vale De puerto Para poder venir en barco También podéis venir en barco Realmente es muy sencillo Pero yo no me complicaría Venir en barco Prefiero venir sobre ruedas Yo personalmente Vale Esta es la isleta Una isleta que tenemos ahí Y ahí está nuestra casa Vale Realmente es muy sencillo La isleta esa es otra cosa Que explico en otro vídeo también Que os dejaré en la descripción De cómo empezar en My Summer Car Vale Así que nada Yo me voy a volver por carretera Para que veáis Cómo se vuelve por carretera Realmente Vale Porque realmente No voy a volver por el mismo camino Porque sería la inversa Vale Así que nada Esto lo voy a poner A cámara rápida Eso sí Porque es igual Pero volver por carretera Que es muchísimo más sencillo Que venir por tierra Vale Nada Es seguir todo recto Tener en cuenta Oh mierda Bueno Parece ser que al final No ha aguantado el Satsuma Ahí te quedas compañero Buen viaje Y nos llevamos la furgonetilla Vale Una cosita para decir Es que El puente de hierro Yo lo llevo como referencia Vale Siempre porque En el puente de hierro Encontraremos el mecánico Por donde hemos pasado Vale Pues justo en el desvío En el primer desvío Que tenemos A la derecha Tendremos A la derecha Volviendo del pueblo Recordad Que si venís De casa Y venís Por carretera Tendréis que girar a la izquierda A la izquierda Vale Así que tener en cuenta eso Si venimos por aquí Es a la derecha Y ya estaría Vale No tiene ninguna pérdida Por ahí Vamos a Oh my god Y este tío Me ha movido todo del aire Así que ahí pasaremos A fletar Vale Nada Sería todo recto Y ya la siguiente Realmente son dos salidas Por carretera Es muy fácil ir Y os recomendaría ir Incluso en la furgoneta Si la tenéis Porque es mucho más rápido Aquí giraríamos a la izquierda Vale Y ya sería El sentido inverso antes En realidad es súper sencillo Vale Porque aquí es por donde Hemos venido antes Ya sería aquí girar a la derecha Y seguir todo recto Hasta que lleguemos Al paso a nivel Que lo tenemos aquí A continuación Vale No sé si os acordáis Lo tenemos aquí a continuación Y todo recto Pero de todas formas Si creéis que os vais a liar mucho Seguidlo al pie de la letra Y vais por donde yo he ido Y ya está Para que no tengáis Ninguna complicación Vale Nada Todo recto Y ya llegaríamos A nuestra casa Vale Así que espero que os haya gustado Mucho el vídeo de hoy Muchísimas gracias por estar ahí Muchísimas gracias a todos Por verlo Y sobre todo Si os ha ayudado Dejar vuestro like Y si os ha gustado Suscribiros Porque se vienen Muchísimos vídeos más En este canal Ya sabéis Que es gratis Y que ayuda muchísimo Así que muchas gracias Y hasta la próxima Nos vemos pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!